¿Cuál es la alternativa de esparcimiento al aire libre en el extremo norte de Pinamar? En el extremo norte de Pinamar, sí, Festival Go, nosotros tenemos un gran partido de comidas en el cual tenemos diferente variedad de comidas, tenés opciones saludables, tenés hamburguesas de autor, tenés comida mexicana, no sé, para comer hay diferentes opciones, también tenemos show infantil para los más chicos y tenemos música en vivo también y siempre, como escuchamos ahora, tenemos música de ambiente, digamos, para disfrutar. Esta iniciativa existe de otros veranos, pero en el contexto de la pandemia es una gran alternativa para venir a pasear con la familia al aire libre. Sí, sí, está bueno porque te conectás con un poco con la naturaleza, estamos al aire libre, la idea es que los grupos familiares respetan el lugar de cada uno, uno viene con su grupo familiar y está tranquilo, te podés sentar en un lugar sabiendo que no hay un tumulto de gente porque hay muchísimo lugar dentro del predio y como te digo, con el contexto de la pandemia la verdad que es, creo que es una de las cosas más seguras que tenemos hoy. ¿El ingreso al parque tiene costo? El ingreso al parque tiene un costo, el valor de la entrada es de 100 pesos, la entrada es a cambio de un ecobaso que es personal de cada uno, la entrada se cobra a partir de los cuatro años, digamos. Cada uno dentro del predio va a usar ese vaso que es personal, sí, yo uso siempre mi vaso, yo por ejemplo me compro una gaseosa y la tomo en ese vaso, me compro una cerveza y la tomo en ese vaso. La idea es reducir un poco los residuos plásticos, por más de que sean reciclables y también la idea es evitar el contacto del vaso D con él, con él, la idea es que siempre uso mi vaso, mi distintivo. Y otro dato que es importante es que ese vaso que yo uso dentro del predio yo me lo llevo a mi casa. Todas las veces que yo vuelva al predio voy a venir con ese vaso y no voy a abonar más en la entrada. Ese vaso es mi pase libre para venir al predio toda la temporada. Yo abono solo la primera vez esos 100 pesos y ya después no pago más entrada. Dentro de las alternativas y las opciones de esparcimiento, juegos y demás, ¿qué podemos encontrar? De los juegos, por ejemplo, de los niños tenemos toboganes subo y baja, puente colgante y después es simplemente para venir y relajarse y escuchar un poco de música mientras estamos comiendo algo rico. ¡Gracias! ¡Gracias!